Cuando hablamos de un perro anciano, cuando nos tratamos a un paciente de cierta edad, normalmente estamos ante un paciente que tiene problemas crónicos, y que como tal, van a perdurar en el tiempo. Una ayuda a nuestras terapias puede ser el uso de la magnetoterapia, un método que muchas veces los dueños lo realizan en casa, pues los tiempos de aplicación son largos y es fácil de usar. Se puede utilizar de forma segura y cómoda en casa, tanto con el uso de una esterilla, por lo que bastará con hacer que el perro se tumbe en nuestra esterilla, como con la ayuda de un solenoide que se enrollará alrededor de la articulación afectada. También en este caso, basta con seguir las indicaciones de nuestro dispositivo, que nos guiarán en la elección del protocolo más adecuado.